Hola, hoy hablaremos del capítulo 158 de Melisa, comencemos. Este capítulo comienza con Melisa, la funcionaria les hace entrevistas por separado para ver si responden lo mismo. Melisa, Metin y Jerem están un poco nerviosos, pero confían en que todo salga bien. Melisa los entrenó con preguntas la noche anterior. Luego de todas las preguntas, Metin le ofrece un postre a la funcionaria. Les dice, todo se ve muy bien. Melisa está muy feliz. Espero que alcance su potencial con ustedes. Metin sonríe y dice, eso espero. La funcionaria toma sus papeles y antes de irse dice, señor Metin, olvide preguntarle, ¿cómo está su pierna? Metin, Jerem y Melisa miran sorprendidos a la funcionaria. Metin pensativo dice, ¿mi pierna? La funcionaria dice, recientemente reportó que tuvo un inconveniente con su pierna, un lunar que le salió de repente, pero no era nada grave. Metin pensativo solo dice, sí, no era nada grave. La funcionaria ve a Jerem y le pregunta, ¿está sorprendida? ¿usted no debería saberlo? Jerem dice, ya lo sabía, es desagradable, por eso no hablamos de eso. La funcionaria la mira fijamente y le dice, entonces dime en qué pierna lo tenía. Jerem nerviosa mira a Metin y a Melisa. La funcionaria le dice, no tiene que mirar hacia otro lado para responderme, míreme a mí. Jerem la mira nerviosa y dice, derecha, pierna derecha. La funcionaria la mira y pregunta, ¿por qué tardaste tanto en darme la respuesta correcta? Jerem solo dice, como usted preguntó de repente me confundí un poco, además, como dije, no fue nada grave, pero sí muy desagradable. La funcionaria dice, no veo ningún problema entre ustedes. Metin toma la mano de Jerem y dice, en lo absoluto. La funcionaria sonríe y dice, haré mi reporte para la corte. La funcionaria, llamada Zeynep, se despide de ellos y Metin, Melisa y Jerem le dicen, nos gustaría tenerla de invitada un día de estos a almorzar. Ella dice, no puedo, tengo mucho trabajo. Le se encargó la felicidad de Melisa. Ella se despide y se va. Melisa, Metin y Jerem celebran su victoria. Gunes escucha a Melisa feliz gritando y furiosa tira su almohada al piso. Luego de un rato, Leila entra a la sala y Metin feliz le dice, todo salió bien. Leila dice, me alegra, se lo merecían. Leila está un poco triste y Metin le pregunta, ¿te pasa algo? Leila dice que no. Solo me duele un poco la cabeza y me iré a tomar aire. Ella sale. Lo que pasa en realidad es que está celosa de que Metin y Jerem hayan logrado esto juntos. Ella quería ser quien ayude a Metin y Melisa. La escena cambia a Besime. Ella le lleva a Orhan una taza de café a la sala. Orhan se encontraba tocando al piano y el teléfono de Besime suena. Ella revisa y es un mensaje que dice, se transfirieron 30 mil liras a su cuenta. Besime se va corriendo a su habitación y Hasim también entra. Ambos felices se preguntan, ¿te pagaron? Besime dice que sí, me dieron 30 mil. Hasim dice, a mí me dieron 10 mil. Ambos celebran y dicen, nos haremos ricos. Sí, seremos ricos. Ellos bailan. Pasan las horas y vemos a Jerem. Ella entra a su habitación y encuentra a Leila adentro. Jerem le pregunta, ¿pasa algo? Si fue por el beso que le tuve que dar a Metin en frente de la funcionaria, fue improvisado. Leila dice, no es eso. Solo quiero que recuerdes que la razón por la que estás aquí es por la custodia de Melisa y estamos muy cerca. Deberías empezar a empacar. Jerem dice, no te preocupes, me iré pronto. Leila le dice, no soy yo quien debe preocuparse. Si no quieres que te pase algo incómodo, date prisa. Leila se va y Jerem se queda viéndola fijamente. La escena cambia a Yunet. Él está almorzando con Medat y en ese momento le llega un mensaje. Él lo lee y es de Busra. Ella le dice, quisiera hablar contigo, podemos vernos esta tarde en el gremio? Yunet solo deja su teléfono a un lado y no responde. Medat lo mira y le pregunta, ¿quién es? Yunet dice, nadie. Medat dice, ¿cómo que nadie? Yunet dice, es Osman, mi amigo. Medat pregunta, ¿qué escribió? Yunet dice, no lo revisé. Acabé de almorzar y estoy leyendo un libro. Medat dice, primero lee el mensaje y luego continúas con tu libro. Yunet dice, ¿por qué insistes? Es mi hora de lectura. Medat enojada dice, yo lo revisaré. Ella toma el teléfono. Yunet le quita y dice, está bien, yo lo leeré. Yunet empieza a responder el mensaje y dice, ¿de qué hablaremos? A Yunet le llega otro mensaje y este dice, se trata de mi madre. Medat intenta ver el teléfono y ver con quién está hablando Yunet, pero aún no lo logra. Ella pregunta, ¿qué quiere Osman? Yunet nervioso dice, nada, solo tuvo un problema. Ahora continuaré con mi lectura. Él lee y Medat mira su teléfono fijamente. Luego de un rato Yunet se alista para salir, Medat le pregunta, ¿saldrás? Yunet dice, me veré con Osman. Él tiene problemas, solo quiere distraerse un poco. Medat dice, ¿podrías haberlo invitado? Yo les hubiera cocinado. Yunet dice, le dije, pero él quiere que nos veamos a solas. Él se va y Medat se queda viéndolo fijamente. Yunet llega al gremio y se encuentra con Buzzra. Ella le dice, mi madre últimamente actúa muy raro. No sé qué hacer. No quería molestarte, pero no hay nadie más a quien pueda acudir. Yunet pregunta, ¿qué le pasa? Buzzra dice, no sé cómo decir esto. Yunet dice, no tengas vergüenza. Buzzra dice, mi madre tiene intimidad con un hombre. Yunet dice, pero eso es normal. La muerte de Cebet la entristeció mucho, pero debe seguir adelante, es normal. Buzzra dice, eso lo entiendo, pero este hombre es demasiado joven. Yunet se sorprende y pregunta, ¿lo conozco? Buzzra dice, es Nekati. Yunet sorprendido dice, ¿el abogado? Buzzra le dice que sí. Yunet queda sorprendido. Ya es de noche, vemos a Leila en la sala y Metin se acerca a ella y le pregunta, ¿no tomaste? Leila dice, esta noche necesito algo más fuerte. Metin pregunta, ¿por qué? Leila bebe un poco de vino y Metin le pregunta, ¿me permites? Él se sirve vino y pregunta, ¿estás triste? ¿qué sucede? Leila solo llora y dice, me cuestionaba a mí misma. Metin pregunta, ¿sobre qué? Leila dice, quizá esté haciendo algo mal, estoy siendo injusta con Yerem. Metin pregunta, ¿Yerem? Leila dice, quizá tengas un buen futuro con Yerem, pero por mi culpa. Metin pensativo pregunta, ¿Yerem y yo? Metin toma las manos de Leila y le dice, así no me creas, yo no puedo dejar de pensar en ti, no quiero nada con nadie que no seas tú. Leila solo dice, no lo sé. Metin pregunta, ¿no sabes qué? Leila dice, estoy confundida. Dentro de poco serás el padre de Melisa y a ella le gusta mucho, Yerem. Estoy segura de que sueña con ella, se nota que se llevan bien. Metin dice, mira, Melisa se preocupa mucho por mi felicidad, es más madura de lo que crees, lo sé, puede tener sus propios sueños, pero cuando se dé cuenta de lo que quiero no habrá problemas. Leila triste dice, no lo sé, aunque es madura sigue siendo una niña y no es fácil renunciar a sus sueños. Metin dice, ella tendrá sueños más grandes. Leila dice, yo ya no sé lo que está bien y lo que está mal. Metin le da un beso a Leila y justo Melisa bajaba las escaleras. Ella queda totalmente sorprendida al verlos besándose y se va corriendo a su habitación. Espero les haya gustado este resumen. No se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.